bueno al menos estoy físico contra mágico contra físico dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe no está mal tienes herramientas de suelo para sacártelo de encima ya tío porque el pavo va a ir con frostalys seguro y espérate que no lleve hacks este cabrón marquito de master con un pick para llevar hacks perfectamente como amana un rollo movement speed hack o alguna mierda así y y encima baneando artemis en el último segundo verás tú verás tú verás tú o sea miedo me da ese game en verdad miedo me da y encima con arte de encima con arte de la madre que me paré empezamos genial siendo robados está estupendo vaya de una serie de estroeta este vao lleva hacks 100 por 10 miguel no te lo pierdas no te lo pierdas que este tío lleva mierda no he decidido hacer la wave y suicidarme bueno supongo que eso me sirve me te voy a subir el 2 supongo no la ulti sirve para algo movement speed per stack mp5 per stack ahora algo es algo que sin blue aquí no puedo hacer nada realmente voy a ver si le puedo molestar a este red pero el pavo lleva blue así que patético pero patético patético a ver cómo consigo la como consigo la ulti la mp5 de la de la ulti a ver es que no me sé ni la pasiva de artio que tengo que pegar habilidades a ver dónde está el salager tío que es artio main increasor fisica de omega approach 6 segundos máximo 4 stacks ok bueno le tengo que pegar al tío bueno ya vemos cómo va a jugar este tío joder que asco de skin me encanta ay coño cuánto culo tiene esto 15 picha como que 15 dame ya el breath play hostia puta bueno a ver si podemos defender el siguiente blue supongo que sí a pillar cofres joder no he pillado ni uno pero se he tirado el 2 estafa piramidal a ver si lo puedo matar o casarle algo espérate esto daba algo no el 2 el otro 2 power de buff tío cuántas cosas hace artio tío cuántas cosas hace artio tío bueno ahí era una estupidez tirarlo evidentemente tío no tengo manada tío por lo que sea igual no tendría que haber tirado la el dash agresivo a ver si lo obligo a que dashe hacia mí no parece voy a limpiar esperemos que no me pueda invadir el segundo power self buff nada da approach da approach esto da un asco increíble no voy a subirme más la ulti supongo bueno me da movement speed yo que sé tío creo que prefiero quitar más con las habilidades berserker hostia se la pelo falta de respeto tío una cosa el 2 como funciona tío el 2 como funciona si lo estoy tirando tío porque no sale literalmente he muerto porque el 2 no se me tira y me ha ganado la presión ahí bueno luego he vuelto como un puto imbécil ahí cuando no tenía que haber vuelto por qué cojones no se me está tirando el 2 tío no entiendo pero cuánto dura cuando me lo tiran a mí no me tarda en salir tío lo tira instant para joderme al el 1 de tir no me jodas cabrón me están saboteando es que esto es patético tío mira esta mierda es que vaya macha que me toca también te digo bueno supongo que puedo ganar este trade no estoy seguro no estoy even close porque lo tiran desde el lobby ya saben que has piqueado son coasters ah vale vale lo entiendo lo entiendo lo entiendo bueno este game no lo voy a ganar la verdad hay que ser hay que ser realistas hay que ser realistas cuanto antes nos demos cuenta mejor pero Kyo si lo acaba de tirar malo malo La wave me va a sudar Tres cojones Eso ya te lo digo Fuck Yo pensaba que este era el puto amana ¿Se va a quedar o qué? Supongo que sí A ver si me subiré la ulti, supongo Se ha vendido el berserker para pillar el yotms ahora A ver si puedo asegurar esto Supongo que el tío estará viniendo, pero bueno Ah, pues no La verdad que esto Está siendo duro Está siendo duro de cojones Este game Contra un Bamana Pero bueno, podría haber sido peor, supongo O igual no Capaz que no Vale, bien Jolazo histórico, ¿no? ¿Qué coño? Pero histórico, ¿eh? Bueno Me viene del carajo La verdad Voy a pillar aquí el Kronos Y vamos a pillar esto No sé si hacerme de segundo Relic Una beach para el Coolland Oh, ¿qué coño me hago? Esto tiene demasiado Coolland Incluso con 40, ¿eh? No sé si lo puedo matar Va a ser que no Buena, ¿eh? ¿Qué coño me hace? Te digo por mi madre Que el puto dos de la artio Me funciona mal Oh, pensaba que tenía un poco más de rango Tío, no me jodas Un Forge Ay, pensaba que me iba a blinquearte Pensaba que si iba a blinquearte Vámonos ¿Lo tenía en CD? Sí, ¿o qué? Oh, joder Un Equinox, tío La verdad que esto me está jodiendo la vida Esos dos ítems No sé si puedo llegar Cojonudo La verdad que en cuanto a Bendy Olberserker Le he empezado a ganar Muy raro Raro de cojones La verdad ¿Podré tirar algo más? No creo, ¿no? Vámonos Y ya está Esto está siendo terrorífico Voy a pillarme una gema Se ha pillado una bitch No sé si le pongo a Saúl de aquí Vale, bien Espero que no me esté jodiendo la vida Bueno Le sale bitch aquí o algo, creo Ah, mierda, tío Me he echado demasiado para atrás Tampoco quería que me reventara Tenía que jugar más agresivo ahí Oye, una cosa Este tío no tenía Espérate ¿Estoy dripping? Yo he visto que tenía blink ¿No? Y yo, uh, qué mal estoy Pero fatal, ¿eh? Digo, ¿por qué no me ha blinkado antes? Y no tiene blink, cabrón Estoy fatal, ¿eh? No sé si está haciendo el fire No ¿Me podré llevar ese red? Voy a jugármela Voy a esperar y ya va a tener otra vez el 3 Buen poke Estoy full vida todo el rato Qué asco, ¿no? ¿Qué me hago? ¿Me hago un curseweaver? ¿Me hago un ethereal? ¿Me hago un obsidian? ¿Me hago un atauti? ¿Qué hago, Miguel? ¿Qué opinas? Vale No sé si lo puedo matar Nada, no creo Es el curseweaver no tengo mucho manado O sea, tengo el breastplate y tal Y buen HP5, perdón O sea, MP5, perdón Pero Había no la tabuti de momento 50 SD No, hombre, no 50 SD No, no te pases Vale Vale, bien Checao también porque si estaba en el fire Voy a completarme el atauti ahora Venga, fuera ahí Qué pena No sé si le llegaré Le activaré el genji con el 1 Tiene cooldown Qué pena, tío No sé si necesita blinkear fuera o no Creo que Creo que sí Por si acaso ellos No quiero perderla, la verdad Vamos a pillar ya full tabuti Y vamos a pillar eso La miniatura de YouTube La hiciste tú ¿Te gusta la miniatura o no, Miguel? Es lo importante Es igual que las anteriores Perfecto Vale, bien Vamos a ir a defender el fire Ah, vale Vamos a pillar todos los glifos Pillar Pillar esto Y a ver qué coño hago Vale, se ha baqueado Full king size y fatalis Uf Que ya va de primer ítem este tío La verdad que el fatalis me va a joder la vida Como me enganche En la ulti Bueno, me lo he zumbado La verdad Me río porque me estaba taunteando antes Ah, el frog bone Ah, vale Entonces me la pela Me lo den por culo Mucho mejor el frog bone que el fatalis La verdad Pero mucho mejor, eh Mucho mejor Vale Vale, bien, 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 bien A ver Que mal he gastado todo, tío Pensaba que tendría un poquillo más de daño Vale, vámonos Vamos a curarnos aquí un poquillo Está bien Le hemos gastado la ulti también Pucho, ¿por qué quito tanto, tío? Vamos a pillar el body de 3k Y quiero ese red, la verdad ¿Este Jotun qué es? Ah, te dan cooldown Rar uno, ¿no? A ver, tío, P Yo no sé cómo coño Sigue ganando este matchup Sinceramente Es que Sinceramente Te diría Este matchup Lo ganó yo Si fuera alba mana Pero es que No sé yo, eh Es que no sé yo, eh Mira esto Yo qué coño Acabo de hacer este pavo El bankroft Este está rotísimo De repente te meto 200 por hostia Uh, main art, tío Main art, tío Cuidado, eh Cuidado que se puede venir Rob to master con art Y nada más, eh Este es durísimo Durísimo Pero durísimo es esto, eh Hostia puta, cabrón Tío